100.000 millones de euros. Este podría ser el coste de la epidemia de coronavirus para las aerolíneas. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo pide ayuda a los gobiernos. La compañía británica Flybe ha sido la primera víctima de la enfermedad. En un sector que sufre como ningún otro la suspensión de vuelos, el temor de los pasajeros y la anulación de eventos en todo el mundo. Flybe subrayó que sus problemas financieros se agravaron por el coronavirus, que en los últimos días ha tenido un impacto significativo en la demanda. Son muchas las personas que aplazan o suspenden los viajes que habían previsto, al considerar que no tienen información suficiente. Otras prefieren quedarse directamente en casa para no correr ningún riesgo. Estamos viendo una seria disminución tanto de las reservas como de los ingresos fuera de Asia-Pacífico, ahora que este virus se ha extendido más. En un primer escenario la estimación de pérdidas de ingresos alcanza el 11%. Esto se traduce en unos 63.000 millones de dólares para las aerolíneas. Si la propagación es general, las pérdidas alcanzarían los 113.000 millones de dólares, más de 100.000 millones de euros. Esto tendría un impacto sobre los ingresos equivalente al de la crisis financiera global. O sea que, otra vez hacemos frente a una situación seria. Lufthansa ha inmovilizado 150 aparatos y varias aerolíneas han reducido sus conexiones con Italia. Lufthansa ha inmovilizado 150 aparatos y varias aerolíneas han reducido sus conexiones con Italia. ¡Gracias! Lufthansa ha inmovilizado 150 aparatos y varias aerolíneas han reducido su conexión con Italia.